de la ciudad de México. Yo veo a este gato bailando solo. Escúchame, no la vemos ni cuando hace un mes venía, hombre. ¿Qué la vamos a ver aquí? Sí, más o menos. Tiene más o menos un mes que se den. Claro, claro. Déjeme decirle que le robó su cena a MCAS. ¡Yay! El Mul Terry. Ahí tenemos las gráficas de cómo este mulleto está internado en algún tutelar de menores. Y tenemos las imágenes de las gráficas del MCAS comiéndose una rica y deliciosa cena. ¡Dale! ¡Dale! Le robó la cena al Mul Terry. Sí, efectivamente. No, el Mul Terry le robó la cena a él. ¿Y qué traía de cenar a él? Tenemos la gráfica. Traía, pues, ¿qué puede traer algún tajo de frijoles? ¿Verduritas? ¿Verduritas? Algo así parecido. No conozco otra cosa más. ¡Ah! Ahí vemos al chiquitín del Mul Terry robándole su comida. ¡Ah! Es increíble esto. Es que como la vio en platito, dijo, pues, yo soy perrito, de aquí soy. Sí. Más o menos comen lo mismo, ¿no? De la MCAS y el Mul Terry. Sí. Bueno, ahí está. Ahí está el chisme. Pero la pregunta es para Ana Celia. Ana Celia, ¿cómo has visto nuestro baile? Y el de tu cuñada, por supuesto. Bueno, pues, yo creo que todavía les falta. Espérame. A ver, ¿qué pasó? A la derecha, muchachos, por favor. ¿Quieres que ponemos una prueba? A ver, déjame verlos otra vez, a ver si lo pueden hacer un poquito mejor. ¿Vale? ¡Ese chisme es tuyo! ¿Qué? ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡Para atrás! ¡Ese chisme es tuyo! ¡Tuyo, tuyo, nada más! ¡Ese chisme es tuyo! ¡Tuyo, tuyo, 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 tuyo! ¡No, no, no! ¿Saben qué, muchachos? Les falta mucha coordinación. Así es. Que se pongan de acuerdo. Que lo hagan iguales. Pero a la edad de Marina digo, ya, cualquier cosa es buena. Oye, ¿qué tiene que darle a la barata? ¿Eh? ¿Qué pasos nos pondrías para este chisme tuyo? Bueno, a ver, está bien, está bien ese pasito que están haciendo. Pero también pueden variar. ¿Pero qué te parece si en el siguiente corte no lo ponen a corazón? ¡Ey, ya somos muchos! ¡Claro que sí! ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! ¡Estamos de acuerdo! Que famoso conductor, que famoso conductor estuvo enseñando los calzones durante todo el programa ¿Y se dio cuenta al final? ¿Quién fue? ¿Quién es? Lo digo, después de la pausa. ¡Pero qué más hay, Angelito! ¡Pues qué más!